Este viernes, a partir de las 19 horas 30 en el Salón de la Ciudad, se cumple el acto de socialización de la tercera fase del proyecto educativo Escuela para Padres, que tiene auspicio del gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva González y que está coordinado por el concejal licenciado Víctor Cabrera Cabrera, presidente de la Comisión de Servicios Públicos. El proyecto se enmarca en la política social humanista que tiene en marcha la presente administración municipal a favor de los niños, adolescentes, adultos mayores y todos los grupos vulnerables como discapacitados, tal como lo testimonian frecuentemente los distintos medios de comunicación. Los talleres de escuela para padres se iniciaron en el actual gobierno municipal. Hasta estos momentos, de acuerdo a su principal coordinador, ha contado con alrededor de 10.000 concurrentes, lo que prueba que ha recibido gran aceptación de la comunidad dispuesta a escuchar las charlas de expertos en distintos temas, las mismas que han sido dictadas en escuelas, colegios, barrios y ciudadelas del casco urbano y rural. En el acto de este viernes, que será a manera de inauguración, estará presente el alcalde, los concejales, autoridades educativas, los padres y madres de familia, los presidentes de los barrios y ciudadelas, pues se dijo que se trata de multiplicar la motivación para que sigan participando en estas jornadas, que hasta estos momentos han recibido positivos comentarios. De acuerdo al coordinador, los talleres de la escuela para padres, entre otros, tienen como finalidad desarrollar la importancia del establecimiento de metas y objetivos durante la vida, elevar el rendimiento escolar y el aprovechamiento académico de los estudiantes, procurar bajar el índice de consumo de alcohol, cigarrillos y estupefacientes, unificar la familia, es decir, fortalecer el humanismo y la solidaridad entre todos. Según el cronograma entregado por el presidente de la Comisión de Servicios Públicos al alcalde de Piñas, todo está bien organizado. De acuerdo al plan presentado, esta tercera fase culminará el 17 de enero del 2014 y el alcalde ofreció seguir dando todo el apoyo para esta actividad que está estrechamente vinculada con el interés colectivo.